Buenas gente, se salió de vuelta una vez más con Pokémon HeartGold de cómo está mi atleta estrella. ¿Qué? Me voy a ir esperando que la acaricies. ¿Qué? ¡Nurdox! ¡Eso es sentimental! ¿Quién es el lagarto más... más... bonito y dulce de la historia? Bueno, en fin. Eh, pues... ya que no tengo mucho más que hacer, me tocará seguir con la aventura. La verdad es que había empezado un clip hace... simplemente un minuto. Pero resulta que no me queda muy claro de dónde tengo que ir. O sea, me habían pasado el ala plateada, pero resulta que fui a la torre esa y pues... O a Ciudad Iris y pues... no sé muy bien cómo seguir. Así que vamos a continuar simplemente hacia la siguiente ciudad. ¿Qué eres tú, loquilla? Voy a ganar, seguro. Vas a perder, seguro. Yo te lo advierto, soy más viviente que tú. ¡Oh! ¡Siempre pasa lo mismo! El tipo resulta que es una hombre. Maldita sea otro de los... de los andróginos. Vamos. Esto es por confundirme. Ah, hombre. La verdad, fuera de joda. Hasta el equipo roque tenía un nivel más decente que tú. La verdad. Cadabra. Muy rico. ¿Sabes qué? Te saco a Natki. Porque soy así de... loco. ¿Sabes por qué saco a Natki? No es por nada en especial. Pero la verdad es que tengo algo muy... Muy interesante. Sabemos disco. ¿Eh? No todos los Natki saben mordiscos. Bueno. No todos los Zespion saben mordiscos. Y Natki es especial. ¿Eh? No, vale. Ahí va, Manfred. Ah, no me esperaba perder. No me esperaba que fueras un chico. Es importante tener confianza en uno mismo. Lo que sea. Se llama la terminación. Más repelente. Más repelente. Ya de camino hacia una cueva helada. Pesco hasta que no puedo más. Y lucho hasta desfallecer. Esa es la relación que tengo con mis Pokémon. Te sobreexiges demasiado, loco. Deberías irte a casa a descansar. O irte a una taberna y olvidar las penurias. Que te traerá perder aquí. Por cierto. Este es el Pokémon con el cual evoluciona Mantai. El... La pre-evolución de Mantain. Tiene que haber uno en el equipo para que Mantai evolucione. No me acuerdo que otro factor influía. La amistad. No me... No tengo ni idea. En fin. Remorade. Otro remorade. Bueno. Pues... Murdoch. Hoy toca comer pescadito. Siento, amigo. Es que Murdoch es un lagarto grande. Y pues... Semejante cuerpo requiere mucha cantidad de proteína. ¿Sabes? No es algo que digas... Que me tome a la ligera. ¿Sabes? Esto no está bien. Lo siento. Murdoch tiene que satisfacer sus necesidades. Son 100 victorias. 101 derrotas. No lucharé en un rato. Hombre. He tenido peores rachas en League of Legends, hombre. Bronzas. Pareces fuerte. Los buenos entrenadores siempre buscan buenos rivales. Tú lo has dicho. Venga. A ver. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Valdrás la pena? Eva. Uy. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Deberías estar a nivel 32. Te lo digo ya. Te lo digo ya. Voy a sacar a Spark. No. No era Spark. Aquí tenía que sacar. Joder. No. Tenía que sacar a... Ah. Voy a acelerar simplemente porque me equivoqué. Era Cleo a quien quería sacar. Vale. Doble patada. Pues ahí te ves. Ni la electricidad estática me afecta. ¿Sabes? Es verosón. Me quedo puesto que esta es hierbita y pues... Soy venenoso. Soy venenoso. Ay. Esclava de corte. La verdad es que debería ser la hora esclava de fuerza. Puesto que lo creo que lo voy a necesitar. Todos mejoramos luchando una y otra vez. He luchado mucho para llegar a ser lo que soy. Una campeona. Whatever. O debería enseñárselo a Spark. No lo sé. Porque no es bueno que tenga un set completo eléctrico. Con solo mirarte sé cuál es tu nivel. Yo soy bueno con los Pokémon y veo que tú también. Hombre. Al menos alguien que reconoce mi habilidad. Desde lejos. Venga Alan. ¿Qué tiene para mí? Oh. Me gusta tu técnica. O tu... Tu equipo. Aunque creo que debiste evolucionarlo después. ¿Sabes? Va a aprender lanzallamas un poco tarde. Te aconsejo que si quieres lanzallamas antes. Vas a tener que dejar a Charmeleon un rato más. Antes de que lo aprenda. ¿Vale? Te lo aconsejo. ¿Vale? No. De bueno a bueno. ¿De acuerdo? Simplemente porque estabas en buena onda. La verdad es que tu me caes bien. Hombre. Lo lamento. Pero que sea un duelo justo. Vamos. Ondaen. Sigo insistiendo que es el mejor nombre que le he puesto a algún Pokémon en mi vida. Ondaen. Y todo por un chiste. Lanzallamas. Ondaen. Creo que voy a apostar a bufarme la velocidad. Aunque creo... Aunque no tengo buenas defensas. Voy a apostar a bufarme la velocidad. Y a... Y a ser uno de un atacante más rápido. ¿No? Voy. Haciendo una auténtica derrota. La mano con buenos caballeros, compadre. Wow. Tienes muchas medallas. No me extraña que seas tan fuerte. Siete, compadre. Si te pregunto... Me pregunto si muerto el gimnasio de Iris estará aún entrenándose. Pues por culpa mía yo creo que sí. Él sí que me dio una paliza. Y yo acelerado. Y yo le di una paliza. ¿Sabes? Fue fantástico. En fin. Continuamos. Tiene que haber algo oculto acá. ¿O es idea mía? Vamos a ver. Ben Murdock. Salta. Y a nadar. Nadar mi vida. Ah, mira. Un ítem. Y Pokémon. Por cierto. Máximo revivir. Me viene perfecto para la liga Pokémon. Y para batallas que vendrán mucho más adelante. Tal vez en una nueva de estas primeras temporadas. Whipping Bell. La contraparte de Bloom. De Gloom. Whatever. Entonces... Me conformo con el colmillo de hielo. Creo que no habíamos visto a este. Solamente una invasión en el principio del juego de super evolución. En fin. Aquí tenemos el pedazo para entrenarnos. Estaba a nivel 22. En serio. Vamos Murdock. A saltar al agua. De nuevo. Había más entrenadores acá arriba. Perfecto. Entonces esto me lleva a... La misma intersección del medio mandrógino. Hola. ¿Qué eres tú? Ah, ya. Esa música me lo dice todo. Haré lo que sea para conseguir Pokémon raros. Y haré lo que sea para alejarme de ti. Loco rebelente. Venga. Rhyhorn. Sí. Me los he capturado. Y la verdad es que las veces que lo he tenido me he frustrado bastante. Porque vale. Será un buen tanque. Y podrá aprenderme surf y todo el cuento. Pero la verdad es que como Pokémon... No me gusta la verdad. Y lo atrapo simplemente porque necesito a alguien del tipo de ese. Pokémon. Nada más. Oh, tu equipo es muy bonito. Solamente has visto a Murdo. ¿Quieres delitarte y excitarte con el resto de mi equipo? ¿Eh? Mira. Eh... Si quieres. Eh... Puedo... Eh... A ver... Podríamos... Eh... Mira. Excítate con esta belleza. Los Pokémon de colores poco habituales tienen más valor. ¿Qué? ¿Y si no es que no es cierto? Mira. Te presento a un flamante Crobat. Eh. Excítate, loco. Excítate, hombre. Mira esto. Tengo uno y tú no. Bueno. Me has hecho perder un Poliwad. ¿Qué vas a hacer para compensarlo? Culpa tuya, ¿vale? No pescaste ni lo atrapaste. Es decir... Yo tengo dos, por cierto. Si me das una buena suma de dinero, pues la verdad es que te estaría dispuesto a venderte uno. Hombre. No... No tiene que entrenarse nadie. Es verdad. Es decir, los tengo en la caja guardados. No es que los vaya a usar. A lo más, le enseño torbellino a uno para ir más adelante en la aventura. Nada más. O sea... No sé. Te digo yo. Simplemente, si quieres uno, pues... Me avisas. Te doy mi teléfono. Todo. Es decir... Sin compromiso. Yo solamente te digo que tengo el dato de que tengo los dos Poliwad ahí. La verdad es que es bastante fácil agarrarlos. ¿No sabes qué? Ahora que lo pienso y que dije eso, la verdad es que no. No te voy a dar ninguno. Atrápatelo tú mismo. No voy a dejar que te hagas trampa. Y... No vale. No he dicho nada. Adelantemos ahora sí. Subí a nivel treinta y tantos... Olvídalo. Sí, la verdad es que... El combate no es todo mal. A ver esos peces con objetos que la gente ha tirado por ahí. Si quieres te doy que... Lo que pasa es que tienes que dar tu número de teléfono. ¿Hace? Sí. Vale. Y... No sé. Considera la oferta del Poliwad. Si ves cualgo te aviso. Bueno. Vámonos. Entonces, ultra bola. Vámonos. No sé qué va a pasar cuando... Ah, mira. No hay que ser adivino para... Para saber que aquí hay algo oculto. La verdad es que es bastante fácil a veces encontrarte objetos demasiado obvios. Hola. Pues te rodeo. Jeje. Patético. Y tú. La cruda helada. Vamos a pasarnos a este sitio, ¿vale? Hola. ¿Sabes algo sobre el Pokémon Pájaro Legendario? Pues no sé. Pues tengo esta pluma. ¿Te hace? Pues... Jeje. En fin. Hot, hot. Hola, Jorge. Vete nocturnas, Piyoto. Pues vamos a ver. Spark. Hay que entrenarlo puesto que... No está muy bien entrenado. ¿Eh? Oye, eres realmente fuerte. Estoy harto de perder. Ya sé. ¿Me das tu número? Tenemos que luchar más veces. Hombre. Pues vas a perder muchísimas veces conmigo. Te lo advierto. ¡Te lo advierto! Cuando te llame, ya sabes. El combate... Ya sabes. Combate al canto. Pues más te vale. Porque estoy bastante aburrido. Para esta cueva voy a necesitar enseñar a la fuerza. Valga la redundancia. Fuerza. ¿A quién se lo enseño? Vamos a ver. Ya que lo puedo usar. Cleo ya tiene esto. Undain no quiero ensuciarlo. Ya tiene golpe roca. Por mientras. A Spark. Por mientras. Pero que le quito. Vamos a ver sus estadísticas. Tienes más... Hombre. La verdad es que es un buen atacante híbrido. ¿Saben? Hmm. ¿Qué tenemos? Puño de trueno. Es bastante potente. Chispazo. ¿Saben? Que aprovecharía mucho más chispazo. Chispazo que puño de trueno. Puesto que... Bueno. Tengo buena... O sea. El ataque es más o menos buffado. Pero chispazo. Es más potente. Y aprovecha más el ataque especial. Que es mucho mayor que su ataque. Vamos a quitarle puño a trueno. Y eso que lo evolucioné exclusivamente. Para enseñarle ese ataque. Ay vaya. Cosas de la vida. Cambian. Y cambian. Hola. No voy a contestarte. Eres el tipo de los ratas. Pues ahora no. Vamos a la ruta helada. Hay que avanzar simplemente. ¿Qué se tiene aquí por acá? ¿Qué Pokémon hay? ¿Qué interesante? Swainu. Hmm. ¿La verdad? Podría plantearme el cambiarlo hasta por Cleo. Hmm. Podría ser interesante. No lo sé. A lo mejor hasta me rinde. ¿Ah? Porque piensa en un Piloswain. No es malo. Y encima. Cuando evoluciona. No requiere tampoco grandes requisitos. Para evolucionar a su última fase. Simplemente saber poder pasado. Y pues. Wow. La verdad es que plantearme. Capturarme un. Un Swainu. Para tener a Piloswain. Y Mamoswain. La verdad es que. Uf. Ahora está sueltado gruñido. La normal. Aquí hace un poco de frío. Y aquí en Chile también. Está empezando a hacerse un poco de frío. Hombre. Hasta aquí se. Hola primo. Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está tu esposa? O tu ex esposa. Lo que sea. Ah no. De verdad es que tú me engañaste. De verdad es que tú me. Me cagaste con la murciélaga que quería. Ven acá. Ven acá. Ja, ja. En fin. Pues ahí te ves. Jorge. ¿Estás satisfecho? Perfecto. Por cierto. ¿Cómo se llamaba ese? Era José Alberto. Gracias. ¿Qué haces? Se pegó allí. No me des un besito. Que eres venenoso. Y me puedes matar fácilmente. En fin. Vamos a cambiar de Pokémon. Ya que aquí. Para el próximo gimnasio. Debería usar a. Ah. Vamos a ver. Si puedo capturarme un Swainu. En una de esas. Pues. Es que no sé. Cleo. Siento que puede rendirme. Pero es que igual quiero a. A Piloswain. ¿Sabes? Y me falta un Pokémon de hielo. Y el próximo. Gimnasio. Es tipo dragón. Vamos a cambiar a. Undyne. Undyne. Por favor. Vamos. Me pregunto. ¿Cuándo sacará Undertale Spanish? La traducción. Hombre. Para ellos no hay presiones ni nada. Pero bueno. Hola. Qué sorpresa. Eh. El ratatista. Vamos. Sí. Venga la foto. Venga acá. Para el Instagram. Hashtag. Qué frío. Ja. 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 Hashtag. Qué puf. Venga ya. En fin. Gracias compadre. Ahí te ves. Wuhu. A patinar. Esto va así. A la primera loco. Ja. Pues fue así por su posición. Entonces. Ahora. Qué hago. Eh. Creo que. Ah. Vale. Aquí lo tengo. Vale. Emeos gratis. Muy rico. Es precisamente. El ataque que quiero enseñarle a Murdoch. Ya que. A ver. Vamos a ver. Si es verdad lo que digo. Porque los datos de los Pokémon. No es que los tenga aquí. Del todo. Sí. Tiene más ataque. Que es ataque especial. Así que voy. Va. Hacerle mucho más provechoso. Cascada. Puede que. No sea tan potente como Surf. Pero. Voy a rendirle. Ese cuello que estaba ahí. Era una máquina oculta. ¿Verdad? Se me cayó a mí. Pero mira. Ya que he sido a recogerla. Especialmente. Te las puedes quedar. ¿Cuál tiene cascada? ¿Y sirve para remontar cascadas? Eh. No me digas. Yo pensaba que era pa. Pa. En fin. Yo. Antes de ponerme a remontar cascadas. Tengo que comprarme unos zapatos nuevos. Y estás aquí con el frío. A pies pelados. En fin. Avancemos. Acá tenemos un puzzle. Vamos adentrando. Mucho más en las profundidades. Por cierto. Esto que acabo de decir. Ondine. ¿No te hace familiar? Cogió algo. Como sea determinación. Me descojono. En serio. Fue tremendo. Eso. Cristal de nieve. Ah. Bueno. No era lo que me esperaba. Vamos a ver. Hacemos fuerza. Por supuesto. Esto. Esto. Hay que hacerlo ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí voy a tener que dar la vuelta entera. ¿Verdad? Esto por acá. Hay que tirar simplemente las rocas por los agujeros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces. Damos la vuelta. Rápido. No voy a hacer que. Pero no tan rápido. No voy a hacer que me. La cague. ¿Verdad? Sí. Ay. En fin. A ver. ¿Cómo sale esto? Si se reinicia. Voy a caerme por acá. Permiso. Y esto se consigue simplemente cuando tengo todas las rocas allá abajo. Hay una cantidad de ítems acá. Vale. Voy a tener que usar fuerza otra vez. Que es un Zoynub. Una hembra. Ay. Lo siento. Creo que lo voy a matar. Ah. No. Voy a capturarlo. Vamos a ver. Un Ultra. Tengo todo tipo de Pokebolas. Mencioné que César me la. O sea. Me las ha estado haciendo. ¿Qué hace esto? Distinta que hace más amistosos a los salvajes que. Diría que hasta le viene el color. ¿Sabes? Vamos a ver. Si los hace más amistosos de una. Pues. Ya verás. Eda Miao. Tiene mucha semejanza al síndro. Al símbolo de. De Iryl o algo. Hmm. Bueno. Cosa mía. Zoynub. Por tenerlo en la Pokedex. Zoynub. El Pokémon cerdito. Hielo tierra. Como ven. Frota su hocico contra el suelo. Para desenterrar comida. A veces descubre aguas termales. Hombre. Pues. Para alguien que quiera montarse un negocio con eso. Pues ya ven. Ya iremos buscando al Zoynub definitivo. Eventualmente. Fuerza. Muchas gracias. Entonces debería tirarla para allá. De acuerdo. Una, dos y tal. Uno más. Y es ahora. De acuerdo. Una para abajo. Ya sé. No hace falta decirme lo obvio. Damos la vuelta. A darle. Es curioso. Como está. Spark. Usando fuerza. Y sin embargo. Soy yo el que empuja. ¿Saben? Por cierto. Mencionan por ahí. Varios sitios de Pokémon. O videos. Y todo eso. Que. Lo que esperarían. De Pokémon. Sol y Luna. Que es el próximo juego. Que va a salir ahora. Por cierto. Tengo que ahorrar. Por una 3D. Me cago en tal. A ver. Vuelta. Sí. Entretenido capítulo. Patinando por el hielo. Por los puzzles. Y todo lo demás. ¿Me pasa por estar hablando? No lo sé. O simplemente porque soy un banco. Bueno. Otro gol. Bye bye compadre. No sé. ¿Dónde voy a entrenarme? Eso sí. Puesto que ya. Me enfrenté a todos los entrenadores buenos. O medio decentes. A ver. Tiramos esto para acá. Puesto que no hay peligro. Lo tiro completo para acá. Y. Ahora sí. Para abajo. Es a. Hora. Y. Todo para allá. Como iba diciendo. Para Pokémon. Sol y Luna. Hay cosas que esperan. Y dicen que las M2. Pues. Se están convirtiendo. Como en una especie de ítem. Bastante obsoleto. En cuanto a jugabilidad. Puesto que simplemente. De hecho. Hasta yo lo he notado. En Pokémon Blanquineros. Solamente sirve para conseguir cosas opcionales. Ya nos va. Ya nos implican. Digamos. Eh. Impedimentos. Para poder avanzar. En tu aventura. O sea. Si en este juego. Y en Rojo Fuego. O en los originales. Ya que estamos. De puristas. O sea. Para los más puristas. En la primera generación. Eh. Los. Las M2. Servían para. Derechamente. Avanzar a la historia. Ah. Jinx. ¿Cómo estamos? Vamos a ver. ¿Qué hacemos contigo? Es un. Por cierto. Hielo psíquico. Vamos a ver. Puño de hielo. Interesante. Vamos. Voy a taparme una. Ya. Ya que estamos. Vamos a ver. Eh. ¿Qué tenemos? A lo mejor. Ocaso. Rapidez. No me sirve. Nivel. ¿Qué hace esto? Pokémon. De menor nivel. Que el mío. Pues. Eh. No. Te voy a dar una. Acorde a tu personalidad. Hay mucha polémica. Con ese Pokémon. Puesto que. O sea. La hubo. Puesto que anteriormente. Era negra. La piel. En vez de morada. Y a lo mejor. Hubo gente. Que. Se pudo haber. Ofendido con el cuento. No. De hecho. Armaron revuelo. Puesto que era. Algo de Japón. Que se burlaba. De la raza negra. Si. Es supuestamente. Y la verdad. Era que simplemente. Se parodiaba. De una moda. Que estaba ahí en Japón. No es que se hayan querido. Burlar de la raza negra. De acá. De este lado. Del charco. De este continente. Para nada. Pero para. Después de. De esa polémica. Simplemente. Le cambiaron el color. A morado. Así de simple. Como iba diciendo. Las M2. Sí. Antes servían. Para avanzar. Derechamente. En la historia. Como ahora. Pues. Por supuesto. Puesto que acá. Necesito. Fuerza. Para poder avanzar. En cambio. Ahora. En Pokémon. Blanco Negro. Blanco Negro 2. Son simplemente. Para conseguir cosas. Opcionales. Y entonces. El cuento de las M2. Vendría siendo. Bastante. Como digo. Quedándose. Obsoleto. En cuanto a jugabilidad. No sé cómo será. En Pokémon X ahí. Pero. Lo que plantean algunos. Es que la habilidad. De empujar cosas. De permitirte. Nadar. Y todo eso. Venga ya. Implícita. En la raza de Pokémon. Por ejemplo. Si tengo aquí a Growlithe. Tendría por ejemplo. La capacidad de. Innata. Por ejemplo. De poder iluminarte. Una zona. Puesto que. Con las llamas. Obviamente. Generas luz. Si quieres a un Pokémon. Más o menos. Corpulento. O un Pokémon. De tipo roca. Por ejemplo. Que hay acá. Máxima poción. A un Pokémon. De tipo roca. Por ejemplo. Podrías ponerle. La capacidad innata. Bueno. De romper rocas. O de ser. Fuerte. Derechamente. ¿No? Fuerte. Para usar. El movimiento. Fuerza. Entonces. Eso. Así como. Como pasaba. En ciertas partes. De Pokémon Ranger. Donde tenías que avanzar. Con ciertos Pokémon. En ciertas zonas. Para romper rocas. Para. Mover. Algunas rocas. Y todo eso. Para cortar árboles. Simplemente. Que la habilidad. Venga. Incorporada. En el Pokémon. Sería bastante interesante. O sea. Implementan mecánicas. Eh. Mucho mejores. En. En los spin-offs. Que en la saga principal. O sea. La. La saga principal. Digamos. Viene siendo. Como tan purista. En cuanto a ese aspecto. Que. Bueno. Engancha a los mismos de siempre. Pero la verdad. Es que está cansando muchísimo. El cuento de que sea simplemente. Lo mismo. ¿Quién es Vidal? Jimmy. Hola. Soy Vidal. ¿Qué tal estás? Mi Huttwude está cada vez más fuerte. Hemos despegado. Podemos derrotar a Weepinver. Sin problema. En serio. Venga. Sí. Todo bien. Estupendo. Hablamos. Por supuesto que sí. Ni siquiera con un pájaro. Con esta loca. Eh. De las lanzas. Y todo eso. Vamos a ver. ¿Qué hago ahora? Eh. Se supone que. A ver. De por estar hablando. Pues simplemente. Me estoy desviando. De todo el resto. Aquí. Entonces. Acá. Acá. Era una espiral. De acuerdo. Ya que llegué aquí. Podemos seguir avanzando. ¿Cómo va Undine? ¿Mucho frío? Ya te. Cogiste algo acá. Bueno. Normal que esté sucio. Simplemente son cosas que se encuentran acá. De forma nata. Cristal de nieve. Bueno. Tengo que ver. ¿Para qué sirve eso de la caja corazón? Quizá era simplemente para lo. Lo de cuánto se llama. Lo de hacerse fotos. Y todo eso. Vamos Undine. Rompe la roca. Ya. Con tu determinación. Eres imparable. Sí. Y lo reconoce. Ah. Qué tierna. Aunque la verdad. Undine. En la realidad. En su juego. Es de todo. Menos tierna. ¿Vale? ¿Y para qué se supone que está todo este rodeo acá? ¿Para buscar Pokémon simplemente? No lo sé. Bueno. Pues parece que la ruta helada. Vamos a pasarla en un pispás. ¿No? Pues me vengo por acá. Vamos a ver. Tengo que buscar. O sea. Encontrar dónde está el buscaobjetos. Es algo que tengo pendiente. Y voy a recorrerme toda la región en busca de cosas buenas. Alud. He escuchado de ese ataque. La verdad es que. Estaría bastante interesante enseñarlo. Está aquí. Esto dice. De potencia 60. Pero. Un movimiento de ataque que refleja el doble de daño. Si alguien. No. Si quien lo usa. Ha sido herido por el enemigo. En ese turno. O sea. Para Pokémon lentos. Viene pero genial. Se convierte en un ataque de potencia 120. A ese nivel. O sea. Imagínense lo hardcore que es. Atacar con la potencia de. No sé. De movimientos tipo ventisca. O algo así. Por cierto. ¿Qué categoría? Físico. Raro. En fin. A lo mejor. Pilosuaino y Suaino y su rama sean de ataque físico. No lo sé. Debería capturarme a esta. Ay no. Estoy demasiado OP. No. A ver. Esto se supone. Ah. Es un puzle. Vale. Gracias Andertel. Me estás. Dando muchas influencias aquí. O sea. Estamos bajo tierra. Lo siento. Estamos bajo tierra. Es decir. Está. Es. Eso mismo. Hay puzles. Estamos bajo tierra. Hace frío. Podría compararse esto con Snowdin o algo. Pero en fin. A ver. Golpe roca. Vamos a ver. Acá tenemos a un macho de la especie. Vamos a ver. A lo mejor. No tiene nada que ver. Pero es por los colores. ¿Vale? De acuerdo. Aparte que es de noche. Estoy grabando esto a las 8 de la noche. De noche. Sí. Aquí en Chile a las 8 ya es de noche. A esta. En esta época. De acuerdo. Otro soy noob. No te voy a poner nombre. Tengo que ver cuál es el mejor. Para ver. Tengo que examinarlo. De hecho en la Wikidex y todo eso. Para ver si es que me rinde. Hierro. Muy rico. Aparte que ya. Aparte que pensándolo bien. Ya tengo al tipo venenoso. Que vendría siendo Crobat. Entonces. Pensándolo bien. Pensándolo bien. Cleo. Estaría quedándose un poco atrás. O no. Y a lo mejor. Tengo la esperanza. De que su noob. Sea más defensivo. Y todo lo demás. Ah. Pues sí. Tenía que venir hasta acá. A ver. Estás aquí Jimmy. Me alegra. Me alegra pelos. Mis andales se han quedado. Atrapadas en el hielo. En serio. Yo puedo caminar perfectamente. Atrapada en el hielo. No me muevo ni un pelo. Disculpame. No hay momento. Pelalimas. ¿Podrías decirlo. Entrar a la otra de mí. Y darme un ligero poconcito. Sí. Pero te lo advierto. ¡Pum! ¡Uy! Puede malinterpretarse esto. ¿Vale? Soy una persona muy cortés. Muchísimas gracias. Y así fue como Jimmy me perdió su virginidad. Vale, vale, vale. Sigamos. Ese tema está un poco difícil, ¿no? Aunque la verdad ni tan difícil. Vamos a ver si puedo salir primero. Tengo que... A ver si puedo aquí, aquí, acá. Perfecto. Muy bien. Más PP. Entonces... No. Me quedé atrapado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hago? Podría ser esto, esto, esto. De vuelta para... No. Ya salí. Perfecto. Pues bastante fácil esta cuevita, ¿no? Ciudad Andrino. ¿Y tú qué eres, entrenador? ¡Guau! O eres una chica. ¡Guau! ¿Has venido por la ruta helada? ¡Debe ser genial! Pues sí. Sí. Eras una chica. Perfecto. Me quedo tranquilo. Ciudad Andrino. Esto dice... Tranquilo paje de montaña. Tal y cual. Vamos a hablar con la gente de aquí. Ya que estamos... Antes de enfrentarnos al gimnasio y... Para empezar, sobrelevearme. ¡Dragon eres genial! Pero no lo tengo. ¿Tienes un dragón en hembra? ¿Quieres cambiarlo por mi Dodrio? ¡Ni en broma! Ni en que lo tuviera. No quieres cambiarlo. ¡Vaya! No. Da igual. Eh. Tocnolly parece que... Tiene que esforzarse más. Si lo hace, le daré a tu Pokémon algo bonito. Eh. ¿Para qué? Bueno. Si tiene que ver con longevidad en el equipo. Pues te presento a Murdock. El imparable. ¿Eh? Tu Fralegator tiene que... ¿Qué? ¡Murever! No me importa. Vámonos. ¿Cómo no reconocen el gran esfuerzo que ha hecho Murdock a lo largo de la historia? ¿Qué? Mira la montaña fijamente. ¿Qué? ¿Te atrae algo de la montaña? Hmm. ¿Y esta roca? ¿Tan peculiar? A ver. ¿Y tú qué eres? En Ciudad Andrina vive un clan que puede controlar los dragones a su antojo. Por ello hay muchas leyendas acerca de los dragones en esta ciudad. Hmm. Hasta la gente tiene sus dragones. Eh. ¿Hola? ¡Dran! Ah, Dratini. Sí. Vendría siendo un Pokémon bastante bonito, Dratini y todo eso. ¿Quieres que tu Pokémon olvide de algún movimiento? Sí, por favor. ¿Es esta? Casa de los movimientos. ¡Oh, muy rico! Puede enseñar y hacer olvidar movimientos a los Pokémon. Perfecto. Vamos a ir aquí al próximo capítulo. Vamos a ver qué es lo que se está aquí por estos lados. Ah, aquí está el gimnasio. Todos los entrenadores Doma Dragones son originarios de Ciudad Andrino. ¿Sí? Guaya. Genial. ¿Y tú? Débora, al vierde el gimnasio te espera. Aunque hay alguien como tú, se le será imposible ganar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Ja! Necesitaba una banda criminal yo solo. Bueno, la verdad es que eran bastante patéticos. Pero bueno, en fin. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Y esto qué es? Pista para entrenadores. Si caminas por la hierba en lugar de ir corriendo, te encontrarás con menos Pokémon salvajes. Es algo a tener en cuenta si tu equipo se ha debilitado tras combate y necesitas llegar al centro Pokémon pasando por la hierba. Creo que esto lo expliqué hace muchísimo tiempo. No lo sé. Pero bueno, ¿y para qué está este sitio baldío? La verdad es que bastante inútil, ¿no? Bueno, pues ya llegando aquí. ¡Wow! Voces en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy escuchando la radio. Ah, vale. Pensé que tenías esquizofrenia o algo. Ay, lo siento. No hay nada por acá. Nada por acá. Nada por acá. Bueno, pues ya siendo de noche, les digo. Si les ha gustado este video, recuerden comentar abajo, darle pulgarcito arriba y compartirlo con vuestros amigos. Y, pues, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon HeartGold. Despídete. Ya veremos que hay en esa montaña. O es que tiene curiosidad para ir al gimnasio en el próximo capítulo. Ya lo veremos. ¡Hasta la próxima! ¡Hombre! ¡Me estoy cargando a la guardia de la prisión! ¡Esto sí es un crimen, ¿vale? Nick, ¿no tienes permiso de conducir? No, pero mira, tengo esto. ¡Ya! ¡Súper! ¿Por qué me enseñas tu estímulo de letrado, Nick?